Ausencia Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. ¿No te lo dice la luz que expira? Sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón? Nuestro destino fue despiadado. ¿Quién al destino puede vencer? La ausencia quiere decir nublado, no hay peor infierno que haberse amado, para ya nunca volverse a ver. Que lejos se haya tu alma y la mía. La ausencia quiere decir capuz, la ausencia es noche, noche sombría. En que ofendimos al cielo un día, que así nos niega su tibia luz. Nuestras dos almas, paloma y nido, calor y arrullo, no vuelven más a la aventura del bien perdido. La ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Es hora santa, no te acobardes, no tengas miedo, hay muchas flores en derredor. Sobre las cruces de tosca piedra, piadosamente prende la hiedra, piadosamente late el amor. Mira que pronto rueda la vida, cuanta esperanza desvanecida, se pierde en ondas de frío capuz. Lo que soñamos, solo es mentido, el mundo es cárcel de eterno olvido, la muerte es sida de eterna luz. No ves, no ves, las copas de los cipreses, iluminadas se ven a veces por vacilante luz funeral. Arden los sirios con llamamustia. ¿Por qué tenemos tan honda angustia, junto a las puertas de lo inmortal? Las tumbas visten negros crespones. Surgen sollozos entre oraciones, que alza el recuerdo como un dolor. Por todas partes, tristeza y duelo. Alza los ojos, contempla el cielo, ya que las tumbas te dan pavor. También las aves se encuentran mudas. En nuestras penas y en nuestras dudas, furtivamente nos ven llorar. Y sus canciones de cementerio, ya no preludian como salterio. Su despedida crepúscula. Las hojas secas ruedan perdidas. Entre las tumbas desconocidas, que ya no tienen flores ni cruz. Ahí nadie se acerca ahora. Sobre esas tumbas huérfanas llora. Tu llanto puede serpir de luz. Esos sepulcros no tienen dueño. Los que ahí duermen profundo sueño. Tal vez aguardan algún amor. Tal vez esperan en su retiro. La queja errante de algún suspiro. Y la fragancia de alguna flor. Cuando yo muera, vuelve con calma. Pero en la tumba no busques mi alma. ¿Cómo pudiera vivir allí? Cuando yo muera, ve al campo santo. Pero en mi tumba no viertas llanto. ¿Por qué llorarme si vivo en ti?